Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos está a la venta un exclusivo Mercedes Clase A Edition Hakinen y bueno, como sabemos solamente existieron 125 ejemplares de esta curiosa versión especial realizada sobre la primera generación del Mercedes Benz Clase A y bueno, ahora está en venta y su estado de conservación es completamente impecable y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca alemana Mercedes Benz presentó la versión de 1998 del salón del automóvil de Essen, Sendas versiones especiales del Clase A, la Edition Mika Hakinen y la Edition David Kulhar el primero se convirtió en campeón mundial de Fórmula 1 dos veces consecutivas con la escudería McLaren Mercedes entre los años 1998 y 1999, mientras que en 2001 Kulhar fue vicecampeón mundial bueno, en homenaje a ambos, la marca automotriz de la estrella presentó estas ediciones especiales de las que solamente hubieron 125 ejemplares cada uno poseían un equipamiento especial con la denominación del modelo bueno, ambas versiones fueron bien recibidas por los clientes de la marca de la estrella, destacaban por su pintura exterior plateada en aerógrafo con perlado en alusión a la Silver Arrow, flecha de plata, que antes eran de McLaren pero ahora son de Mercedes bueno, esta terminación proporcionaba degradados de color desde el tono principal brillante plata a los matices también negros y acentos de color rojo-naranja bueno, la base para estos modelos fue, la base para estos coches especiales fue el Clase A 160 Elegance con un equipamiento especial que poseía llantas marca AMG, tapicería en cuero de ciño en color rojo, suspensión deportiva y muchas otras características específicas ahora, una unidad de este modelo está disponible a través de la tienda Mechatronic, procedente de Roma, Italia y estuvo expuesto en diversos eventos, posteriormente fue adquirido por un particular que fue un coleccionista de Pavia cerca de Milán, que lo tuvo por seis años bueno, el 7 de julio de 2016 este automóvil encontró un nuevo y hasta ahora, hasta la fecha, un último dueño registrado a pocos kilómetros de Pavia, en la localidad de Verscheli visual y técnicamente es un vehículo de coleccionista dado su estado de conservación y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao